Dos bolas, 12 try, preparado, aquí viene el slider, le tira, levanta un fly, alto, largo por el jardín izquierdo, la pelota se va, se va, se va, se fue, home run, enorme, kilométrico, metió la pelota allá en el muro que da acceso al bar de la marca Budweiser, allá en el muro chocó la pelota, un cuadrangular enorme de Ronald Acuña Jr., el número 21 para este super novato que está está terminando a todo dar y aspira a ser el novato del año con mucha fuerza. Número 20 de la temporada para el Torito Dube de Herrera que por fin logra producir, Herrera ha tenido una segunda parte de la temporada muy difícil y aquí logró hacer contacto sólido, extendió los brazos, saló el picheo y le mandó bien profundo al jardín derecho, fue el picheo número 101 del partido de Scherzer y los Phillies le dan una ventaja de 2 por 0 a Aaron Nola. Aunque hoy de 2 por 0 y mañana no le habla a Marley, machicó por la tercera, no estaba seguro que hacer con ella, el tercera va a ser Ramírez, a la última instante tuvo que retroceder pero la bola se le pasó, anotando fácil de tercera, Benetendi y Sueja también desde segunda, con Martínez alcanzando la tercera va a ser lo que resultará, lo que tiene que resultar en un doble remolcador, otro extra base del hombre X. Y en la pizarra anotadora dirá doble pero también ahí fue una falla de José Ramírez, en la indecisión, lo estamos diciendo que era una jugada fácil pero fue indeciso. ¡Gracias! ¡Gracias!